Nuestra siguiente conferencista es la doctora Clara Barreto. Pero cuando veo la pinta de la doctora María Teresa Galeano, les quiero contar de dónde viene la palabra boyacá. Boyacá significa, es un vocablo muisca que significa tierra de mantas. La doctora Clara Barreto es médica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y es epidemióloga. Ella es natural de Tunja. Tunja, ¿de dónde viene la palabra Tunja? Tunja viene y quiere decir tierra del varón poderoso. Acuérdense que había en el centro de Colombia el Sipa y el Saque. El Sipa dijo que el Saque era el varón poderoso y las ofrendas que ofrecían nuestros indígenas a sus dioses se llamaban los Tunjos. Adelante doctora Barreto nos va a mostrar a veces nuestra tétrica situación del cáncer gástrico en Tunja y en Boyacá. Bienvenida. Muchas gracias doctor Limas. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Entonces, como decía el doctor Limas, la situación real es muy diferente a cuando ya uno revisa a nivel mundial versus la localidad. Los datos son realmente alarmantes con respecto a cómo se ve en general. Entonces, esto yo creo que lo estuvieron revisando durante todo el trayecto de las sesiones del Congreso. Como antecedentes mundiales en incidencia, el cáncer de estómago ocupa el quinto lugar y en mortalidad también el quinto lugar con datos desde la OMS. A nivel nacional, en incidencia, estamos en el cuarto lugar y en mortalidad en el primer lugar. Estos con datos de OMS nuevamente están hasta el 2019 por ahora. Y por qué nos decidimos a final de a cabo con el doctor Limas que se hicieron estos estudios en compañía con él a revisarlos. Entonces, cuando normalmente se revisan o se evalúa a Boyacá, se encuentra a que Boyacá está catalogado como uno de los departamentos de zonas de alto riesgo para cáncer gástrico, al igual que Nariño. Pero si se revisa bien detenidamente el DANE, los registros del DANE, se encuentra, por ejemplo, una tasa en Boyacá y Nariño que es inferior con respecto a Quindío. Entonces, se empieza a desmentir un poco el hecho de que Nariño y Boyacá son zonas de alto riesgo para tener cáncer gástrico cuando realmente hay otras zonas como el eje cafetero. Y específicamente, en el departamento de Boyacá, la mortalidad está con datos hasta 2023 provisionales. Viene, estos son números absolutos, quiere decir números de casos, vienen en un descenso continuo desde 2000 hasta 2022. Esto es una tendencia que se viene también viendo a nivel internacional que posiblemente está relacionado tanto con detecciones, sobre todo con manejos de agua y con manejo del helicóptero pylori secundario. Entonces, ya después de estas características, pues nos pusimos a mirar qué es lo que ocurría con la carga de enfermedad. Entonces, con la carga de enfermedad, ¿qué es lo que uno está buscando encontrar? Pues es un indicador que me está mostrando las posibles causas de la enfermedad, los factores de riesgo y si yo los puedo o no controlar y de esa forma organizar unas intervenciones que sean altamente costo efectivas. Porque, pues, ustedes más que nadie sabe que hacer endoscopias a todo el mundo no es costo efectivo, pero sí se pueden organizar y de esa forma priorizar problemas en salud. Esta imagen que está ahí son de los Dalis o los mismos Avisa que vienen haciendo la carga de enfermedad que muestran los años de vida saludables perdidos. ¿Qué es? Simplemente se está expresando los años perdidos por muerte prematura y años vividos con discapacidad. Colombia está ahí seleccionadito, si me deja ver esto. Colombia está seleccionado, como lo ven de un color azulito, Colombia tiene 323 por cada 100.000 habitantes de Dalis, que es realmente una cifra muy inferior con respecto a Mongolia y Japón, que tienen sus cifras más altas a nivel mundial. Mongolia con 817 y Japón con 698 Dalis por cada 100.000 habitantes. Y a nivel Latinoamérica, pues, Bolivia está punteando con respecto al resto de todo el cono sur. Pero entonces, ¿qué es lo que se está mirando con la parte de los Avisa? Tiene ahí, perdón. Con los Avisa se están mirando tres cosas principalmente. Las muertes prematuras, los años vividos con discapacidad, y después se hace una sumatoria entre esos dos años, entre esas dos mediciones, y se saca los años de vida saludable perdidos. Entonces, nosotros nos propusimos hacer esto a través de datos que obtuvimos desde las fuentes RIPS y se mezclaron con las fuentes DANE, pero nos especificamos fue en Tunja, porque queríamos conocer nuestra condición a nivel, pues, local. Utilizamos la metodología dada por la OMS. Se miraron los años de vida perdidos por muertes prematuras y los años vividos con discapacidad. Tomamos la mortalidad del DANE, las prevalencias y las volvimos incidencias desde los CISPRO. Cogimos los ID10 que son específicos para cáncer gástrico y tomamos por ahora solamente esas cuatro variables en las cuales se estratificaron por año, sexo, lugar de residencia y ciclo vital. Entonces, esto nuevamente para seguir dando un poco de la metodología, todo siempre se basa en una expectativa de vida mayor. Siempre nos comparamos con los países que tienen mayor calidad de vida o mayor expectativa de vida, perdón, en este caso Japón con 85.6. Y seguimos el peso de discapacidad. Según Murray, que fue el de los que diseñaron en 1990 los estudios de carga de enfermedad, se toman siempre cuatro estadios principales para la carga de enfermedad. Colombia no tenemos un dato tomado y realizado propiamente para nuestra población. El más cercano es un peso ponderado que se hizo por el grupo de la Javeriana en 2017 que le da a Colombia una carga de enfermedad por cáncer gástrico de 0.27 y esta fue la que nosotros tomamos para hacer la aplicación correspondiente a nuestro estudio. Estos son los resultados iniciales preliminares. El total de personas atendidas solamente por cáncer gástrico, solamente en Tunja, durante los 10 años fueron 583 personas. Después sacamos la prevalencia correspondiente. Acá nos empezamos a dar cuenta que pues estaba definitivamente los ciclos vitales desde los 70 años en adelante eran los que más presentaban la prevalencia correspondiente. Y después nos fuimos a revisar la mortalidad que reportaba el DANI. Y ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta que el panorama cada vez estaba poniéndose ya de gris clarito acá es gris más oscuro, ya acá los reportes estaban entre personas de 45 a 59 años que son personas completamente jóvenes y en edad económicamente activa. Fue el grupo que más se vio influenciado. Y al final obtuvimos este resultado de los años de vida saludables perdidos. Viene en un descenso progresivo, afortunadamente, a la mano del control del helicodácter. Empezamos en 2010 que la visa estaba completamente alto, el negro es el total y los ratificamos por hombre y mujer para al final de al cabo tener una visa que por 100.000 habitantes nos da 170 años perdidos por cada 100.000 habitantes. Comparado con lo que encontraron en el grupo de la Nación, de la Javieriana, perdón, para el 2017 fue 172. O sea, Tunja no estaba tan lejos según la aproximación que ellos estaban dando. Entonces, ya después que nos dimos cuenta de esto con el doctor Limas, pues dijimos, bueno, nuestro centro en el que estamos igual haciendo el trabajo principal a nivel Boyacá, pues es del Hospital San Rafael. Y nos pusimos a la tarea de mirar la supervivencia, la prevalencia de la supervivencia de los cánceres del tracto gastrointestinal detectados por vía endoscópica y que tuvieran solamente la confirmación histológica. Partamos hasta ahí. No buscamos hacer una confirmación ya de pieza quirúrgica, solamente llegamos hasta histológica porque era nuestra primera aproximación, porque era nuestro interés. Entonces, hicimos simplemente la confirmación histológica. ¿Cuál fue la metodología que empleamos? Se tomaron pacientes desde 2018 a 2020 que hubiesen tenido una endoscopia alta o una colonoscopia y se revisaron a través de la histología y tomamos variables sociodemográficas antecedentes a que estuvieron expuestos y se miró la mortalidad hasta abril del 2023 a través del ADRES. ¿Qué se encontró? Nuestra mediana de edad era de 66.7 años para el momento del diagnóstico. Tuvimos 133 pacientes de predominio masculino que pertenecían al régimen de afilación de subsidiado y conciencialmente por eso ampliamos el nombre porque pensábamos solamente que íbamos a recibir pacientes de Tunja y algunos de Boyacá, pero conciencialmente fue la mayoría de Boyacá y de otros departamentos tuvimos dos de Santander y dos de Meta y Arauca. Entonces son otros sitios que alcanzan a ser área de influencia de parte del hospital y después nos encontramos con este panorama que ya era completamente, ya no era gris oscuro sino ya se empezó a tornar negro y ya va a ser más negro más adelante. Habían personas que habían sido diagnosticadas menores de 29 años con adenocarcinoma, fueron cuatro personas y en la medida que aumentaba la edad de la población pues se iban encontrando más cantidad de cánceres o diferentes tipos de cánceres. Desafortunadamente y a pesar de que se buscó junto con patología que nos ayudaran a diferenciar esos cánceres que tienen al final, que fueron cuatro cánceres más diferenciados, no los pudieron determinar hasta qué momento, o sea, clasificarlos adecuadamente, si era un linfoma o era un carcinoma, ya tocaría haber avanzado a mirar la pieza quirúrgica, pero nuestro estudio solamente contempló hasta la parte histológica sin contemplar ninguna parte clínica. Con respecto a la mortalidad, entonces cuando finalizamos nuestro estudio, el 87.9% de la población había muerto, entonces ya está un negro completamente la población y solamente perdimos a seis personas que no lo pudimos encontrar o continuar para revisar su supervivencia. Esto posteriormente, ya cuando teníamos estos datos, hicimos una curva de Kaplan y Meyer y se le hizo después una comparación a través del método LONRANG, recordándoles un poco las curvas de supervivencia, tienen en el eje X, van siguiendo a las personas en el transcurso del tiempo, siempre se pone la mediana de la supervivencia que están en línea rojita en el momento cuando ya por lo menos la mitad de la población ha tenido el evento en estudio. En este momento, si uno se pone a revisar, a los 127 días ya la mitad de nuestra población había muerto. Entonces, esta es la curva global de supervivencia. Después hicimos, por el método LONRANG, empezamos a mirar qué variable era la que realmente influenciaba en esta supervivencia, y esta fue la única que nos dio como positivo con una significancia estadística en el que se dio cuenta que, según la diferenciación, evidentemente influenciaban la supervivencia. Tanto fue así que hubo pacientes que se murieron antes de recibir el reporte de patología, tres días antes se murieron. Entonces, empezamos con pacientes que están con unos estadios, suponemos que avanzados, porque no revisamos esa parte clínica para hacer la determinación del estadio clínico. Otras curvas a las que hicimos, según el sitio de ubicación, esófago, estómago o colorectal, según el tipo de neoplasia, si era una adenocarcinoma, un carcinoma o un linfoma, y según se hizo la exposición a cigarrillo o si tenía la exposición a leicobacter pylori. Ninguna de estas nos dio significancia estadística. Sin embargo, cuando ya uno pone así en un cuadro y hace la comparación específica, la mediana de supervivencia de los pacientes fueron 127 días después de tomada su biopsia y realizado su diagnóstico, con unas personas que se murieron a los 71 días según el tipo de neoplasia, sobre todo la neoplasia mal diferenciada, en la cual patología no pudo determinar adecuadamente si era una adenocarcinoma u otro tipo. Entonces, acá nos damos cuenta que la población realmente está llegando de una forma muy tardía, se mueren antes de tener el diagnóstico y pues esto es un panorama completamente oscuro de lo que realmente se está viviendo en el día a día en el departamento. Por eso no solamente estamos tunjas, sino ya se amplía a departamento. Como conclusiones, tenemos de este estudio pequeño que hicimos, que la mediana del diagnóstico es ligeramente superior. Si se revisan otros estudios, se ve que la mediana de diagnóstico, por ejemplo, en Medellín, está más o menos entre los 49, 55 años. A nivel internacional también está a los 55 años. Nosotros acá estamos sobre los 66 años, pero al final del cabo llega el paciente mucho más enfermo. Se denota el predominio de cánceres colorectal, gástrico y esofágico en hombres. Esto sí ya está totalmente descrito, es concordante con la literatura, pero el problema es la supervivencia, que se están muriendo muy rápido. En Colombia, nuevamente en Medellín, la supervivencia a 5 años, no, más o menos son a 23 meses. En Bucaramanga duran 5.5 meses. A nivel mundial, la supervivencia más alta está en 78 meses y nosotros nos morimos a los 4.2 meses. Entonces es un panorama muy negro de lo que se está realmente viviendo. Ante esto, en múltiples discusiones estuvimos y tenemos unas conclusiones, unas propuestas, porque ya se tiene la información, ahora qué se va a hacer. Nuevamente recae en el mismo que se debe hacer unas detecciones tempranas, pero ampliar en grupos de tamización y grupos focales. Y pues uno como epidemiólogo cae como en los sitios donde más se tiene herramientas y donde más una información encuentra como son los registros poblacionales de Pasto y de Bucaramanga, entonces también dentro de nuestras propuestas será buscar hacer una creación de un registro poblacional de cánceres en Boyacá que permita hacer el seguimiento y mirar adecuadamente, estimar adecuadamente nuestros cánceres. Muchas gracias.